Conforme a... Hombrel Academy yo solo voy a decir una cosa Esta serie es más fiel a la sexualidad de Elliot Page que al pinche cómic ¡Niegamelo! En especial porque tal vez en el cómic nunca hablan de su problema de sexualidad porque no tiene ninguno Exactamente O sea... Hombrel Academy Esta tercera temporada la mitad de ello fue vamos a terminar de poner un punto y aparte en la discusión super woke De si vamos o no a apoyar las decisiones de género de las personas De Elliot Page Especialmente de Elliot Pues lo usaron, lo usaron para... O sea está bien manejado ¿verdad? No cae mal ni nada Simplemente pues siempre está pues la perspectiva címica de que pues puede ser explotativo No que lo sea, no estoy diciendo que lo sea Pero se puede percibir como que ah están explotando su sexualidad, su vida personal para... Mi único problema con el hecho de que hayan incluido tanto todo este asunto de Elliot Page a Elliot Page Es el hecho de que de alguna forma el tratar tan intensamente todo este maldito tema hace que Elliot Page por alguna razón solo por su decisión de sexualidad Sea la más rara de un grupo de raros, güey ¿Cómo es posible que seas más rara que el gigantón semimono? ¿Cómo es posible que seas más rara que el señor de 60 años atrapado en un cuerpo de niño? ¿Cómo puede ser más rara que toda esta bola de raros? Y eso es ni siquiera por tu poder sino por tu pinche elección de sexualidad Está bien piñata, güey Le dieron demasiado tiempo a ese problema, güey Creo yo Sí le dieron bastantillo, güey Y como que está como que es al principio Como así como para que... Y para que ya no nos pregunten Y luego ya continuamos con lo que sigue en la serie, güey O sea, está bien raro, güey Que en todo caso el looter nos representa a la mayoría Es como, ¿tengo que decir algo bonito? Tengo que dar... No digas nada, no lo hagas más raro No lo hagas más raro, solo acepta la llama a la que siempre lo has hecho Y es como... Ok, ok Sí, güey Verga ¿Cómo me cae mal, güey? Que lo único que sobrevive el looter del cómic es que... No, de hecho, en el cómic looter no está pendejo, güey No, que no Que en el cómic looter es un pinche hombre mitad mono con un jetpack que rompe madre No, mitad mono, güey Le trasplantaron la cabeza al gorila de este albino, güey Es un mono con cabeza de vato, güey Con cabeza de vato, güey O sea, se le ven los tubos de la pinche... Asistencia genética, güey Entonces estoy encajando, güey Porque el looter en los cómics es bien pinche poderoso, güey Acá eso es un pinche gorila enorme, güey Tiene sus pedos psicológicos Muy marcados Sí Pero en el cómic claramente es como que... Ok, es hora de Hulk Smash Sí, sí, sí No podemos derrumbarnos en mitad de esta cagadera Vamos a darle, güey Sí, sí Se pone las pilas a putear gente, güey En la serie Todo el rato es ese güey Así como que pinche grandulón frágil, güey Sí, güey La neta está muy nerfiadote, güey La neta En cuanto a los poderes de Isidio, güey Todos están bien nerfiados, güey Sí, todos están bien nerfiados Cabrón, güey Pero el looter me duele más, güey Porque... Ah, está chido el concepto, güey Es un pinche mono con un jackpack, güey A la verga que rompe madres Pero bueno Oh, súper fuerte Kong destruye Este... Hablamos de la serie Esta pinche serie ya habíamos hablado de dos capítulos Este es el tercero O el segundo El... No, el segundo, perdón El segundo, sí Porque la primera nos inventamos la primera y la segunda Sí Pero pues le estamos haciendo tercero De su segundo capítulo porque nos gusta Esta pinche serie es muy buena Sí, la serie es casual A pesar de que hicieron su adaptación propia En la que sigo preguntando ¿Dónde puñetas están los enemigos? Sí, güey ¿Dónde están los... ¿Dónde están los villanos? Los villanos, güey Con una chingada esperaba que en esta temporada Trataran este tema, güey Porque de eso va el hotel oblivion Todo el pinche arco Todo el puto hotel oblivion Se trata de dónde están Ahí estaban los pinches villanos Sí, güey Pero bueno Arranca El típico capítulo musical Por alguna razón Tienen una batalla De baile a la footloose Sí, güey Donde solo faltó bacon No sé Cómo te sientes con los bailables, güey De la serie Quiero creer que es un toque agregado Por Gerard, güey Ya que él es un músico Es un cantante Muy consagrado Ya de entrada Quiero creer que es él Metiéndole esa chispa musical Pero pues no aporta nada Nada Como que pegó mucho El de la primera temporada Cuando bailan así en la casa Y la chingada Y ya se hizo tradición Ya en las siguientes Y la neta Este es el que se siente más forzado, güey Un poquito, güey Porque está interesante Que sea parte de la alucinación de Diego La serie Pues no obviamente no sigue el cómic Pero sí tiene mucho carisma, güey Porque el cómic O sea, el contenido original Tiene un chingo, güey, de carisma Hacia lo pendejo Sí, está muy cabrón el cómic Es una joya, la neta, ese cómic En la serie Pasan muchas cosas Muy Muy cagadas Y muy fuera del ordinario Porque El contenido original Es todavía más cagado Y más fuera del ordinario Su propio mundo La Academia Umbrella Está bien fumadísimo Está fumadísimo, güey, la neta Y si tiene ese sentido del humor Pues Soso Así Violento también De vez en cuando Me da un chingo de risa, güey Que hay un enemigo Hay un villano en el cómic, güey Que se llama Terminal Pero se llama Terminal Porque el pendejo Tiene una enfermedad Terminal Que era como un tipo de cáncer Que el vivo estaba consumiendo Y el vato Construyó Pero era literal Un mujer negro Que le estaba saliendo No, él construyó un dispositivo Que come materia Para que se comiera el cáncer, güey Y pudiera seguir vivo, güey Pero Pero el pinche Sí está ahí El pendejo se llama Terminal Por enfermedad Terminal, güey O sea, ese es un pinche humor culero, güey Así como Y de eso hay un chingo de cosas, güey Cómo se comporta el pinche Hargreeves Y todo ese pedo Cómo se hizo así culero, güey Que viene mucho de él ¿Puntos a favor? Está idéntico Ah, sí, el pinche actor, güey Sí, no mames Consiguieron al anciano perfecto No, y el carácter, güey Si lo piensas, es idéntico El carácter, güey Es un cabronazo, hijo de puta Es un hijo de su puta madre, güey Pregunta, güey ¿Crees que ya nos spoilearon Lo que viene Del siguiente cómic? O sea, porque esta serie Se va un poquito más allá De lo que está ahorita en los cómics No ¿Sabes por qué? Porque No han utilizado Todo el material que tienen En los cómics Y porque Como ya decíamos desde ahorita Estos güeyes Decidieron Hacer la Game of Thrones A partir de la temporada 6 Vamos a tomar el material original Y vamos a inventarnos Nuestro propio camino Pero Lo hicieron desde la primera temporada Entonces Esta cosa ya va siendo un mashup Una mezcolanza muy cabrona De todo el material ya existente El pedo es que Las cosas Ya nos mostraron cosas Que todavía no salen en el cómic Es decir Cómo interactúa La Hombrela Academia Con las Parro Academia Eso todavía En esos Apenas se conocieron Güey En el cómic Ese fue el último panel De hecho Pues es que podrías decir Que es una especie De spoiler Pero Hablando específicamente Del carácter De estas De esta serie Y que también decíamos Que el cómic No tiene tanto contenido Parte de eso Es relleno Y el relleno Se siente Como que crean Conflictos Cuya importancia Es inexistente Si te fijas Todo En la pelea Que tienen Con la Academia Sparrow Es irrelevante Absolutamente Irrelevante Y su interacción En el cómic Es totalmente distinta Los Sparrow Llegan Cuando se desató Un caradero En especial Porque también Cambiaron todo El caradero Del hotel O sea No No tiene nada que ver De la serie El hotel de la serie No wey Nada Como dices Cambiaron todo Desde el principio Desde las primeras temporadas O sea Se inventaron Su propia cosa Entonces Mientras más Van avanzando Las temporadas Menos Se parece Al contenido original Porque Tiene que ser Consistente Con la propia serie No con el cómic ¿Verdad? Porque ya se inventaron Su propio Siento yo Que está Su propia historia Que por eso Estamos hablando Ahorita de él Porque la neta Sigue siendo Muy agradable La verdad Como serie O sea Bueno Como producto general Vean primero La serie Porque Si leen primero El cómic Probablemente Se van a decepcionar Y van a ver El potencial desperdiciado Y van a decir ¿Dónde están los putos? ¿Dónde están los putos Villanos? Están los villanos Chingada madre ¿Por qué No ha despegado La torre Eiffel? Entonces Este Vean primero La puta serie Porque la serie Si está chida La neta Nada más Que cuando ves El cómic Ves el potencial De algo Mucho más loco Y eso te informa A lo que hablábamos Ahorita De esta serie Se siente Bien cabrón En todas las Putas temporadas Tal vez la primera Menos Pero en la segunda Y la tercera Se siente un chingo Que empieza lentísimo Y que no pasa Nada Que no está pasando Pura verga Que todo Que todo El conflicto Con los Esparro No es más Que un malentendido Que se pudo haber Resuelto Rápido Con palabras Pero no Son dos grupos De idiotas Que no Dándose No entienden Lo que es Dialogar Dándose de Golpes En la cabeza Porque esta serie Empieza Instantáneamente En donde se termina La segunda temporada Para que no Siga la puta serie Pues te estamos Despojando mucho Porque Se arma el apocalipsis Al final de la segunda temporada Otra vez Cinco Técnicamente Lo arregla Y saltan otra vez En el tiempo Supuestamente Que Esa mamada De saltar en el tiempo Yo diría que es más bien Como Son Pinches universos Alternos Básicamente Porque A donde llegan Es un universo Un universo Alterno No un universo O sea Si o sea Todo eso no pasa En el cómic Ese pedo De la paradoja Del abuelo No pasa No 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 Es que Es que matan A las mamás No pasa Las cosas esenciales De la trama No pasan Son totalmente Diferentes En esta serie El villano Sigue siendo La chingada Agencia del tiempo Por así decirlo O sea Directa O indirectamente La agencia del tiempo Siempre es el enemigo Entonces Cinco Se supone Que hizo una masacre Mató al comité Y todo Y se peló Y ya estaba libre Según él Entonces Estos pendejos Aparecen en la academia Se pelean Con La academia Sparrow Que dejó de ser La academia Umbrella Están Otros weyes Que no son ellos Que Juntos a A A la serie El pinche cubo Wey Esa cosa está Encagada Wey Te imaginas A una de las Pobres mujeres Pariendo un cubo Wey Bueno tal vez Sería un cubito Fuck Que te salga Un cubo De la vagina Que te salga Un cubo De la vagina Del tamaño que sea Un cubo con led Y que hace Está chido Está hecho Bueno Puntos 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 A favor No parece Ese personaje No existe en el cómic ¿Verdad? No No Se lo inventaron Yo creo se lo inventaron Para hacer pues Cómo Cómo termina la serie O sea Cómo contienen El Ajá O sea Fue un Pichi Pero está Cagada La cosa es que Llegan Se pelean Wey Por nada Porque es como Que están invadiendo Nuestra casa No Por eso Nuestra casa Ok No puedes platicarles El cagadero Que acaba de suceder O sea Pinche 5 En vez de hablar Wey Nomás se enfoca Como siempre En encontrar Su puto maletín Wey Y no Wey Todo se va a la verga Y se emputan Y se pelean Y de ahí Media temporada es Vamos a matarnos Pero nadie hace nada Wey Si Wey Nadie hace nada Wey Pinche Luther Que vaya A nivel de síndrome De estocolmo Que tiene Wey Porque se deja Llevar Pero cabrón Wey Dice Sabes que Aquí está chido Aquí me quedo Pinche Ese wey Es como un perro Wey Que les nomás Las comidas Y caricias Acá bonitas Y a la verga Wey Y Y si Y si Podemos hacer una ¿Cómo se dice? Comparación con el cómic Wey También Si le pegas O si O si lo tratas Bastantito Wey Se larga Y se Se larga Por A Japón Wey Por años Wey Porque 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 se enoja Wey Porque le vale Verde O sea Cabrón Wey Aparece Klaus Le enseña A HeartGrips Cómo dejar El medicamento Wey Cómo evitar Tragarle las papas Si Y de forma Inintencionada Wey Hace que el pinche Viejo Salve el día Al final Wey De una forma u otra O sea Si lo piensas La caga Wey En muchos sentidos La está cagando Durísimo Pero Wey Salva el día De una forma u otra Lo cual es consistente Con su personaje En el cómic Porque la neta Ese wey En el cómic Está Overpower Pero está igual De orate Y se mete Un chingo de drogas Igual re duras Wey De hecho En el cómic Está muy caro En el cómic Hargreaves De hecho También Está bien cabrón Pero si está muerto Durante todo Este huevo Si está muerto Y nada más Están como que Utilizando su tecnología Que había desarrollado Y luego Muchos de las discusiones Son este Discusiones No reales Lógicas Porque en realidad Nada más Es como sería yo Peleándome Con mi papá Otra vez Excepto Klaus Porque Klaus Es un fantasma Genuino De su padre Y a él Si le está diciendo Es una puta decepción Es una puta decepción Wey No vales Verga De hecho Es de las cosas Que más disfruté También en la serie De la relación De Hargreaves Con el pinche Klaus Que el Klaus Es acá Todo amor Y toda ternura Y el pinche Hargreaves Está estudiándolo Para ver Cómo soluciona el huevo Es el mejor personaje Klaus Es el mejor personaje De toda la puta serie Y del comic Klaus y cinco Yo creo Esos son los que Sí La neta sí Los dos De donde caen bien De serie Ese niño Aparte de todo Pinche corazón De donde agarraron Ese pendejo De ese morrito No sé quién sea Parece el hermano menor De Timothee Chalamet Algo así O sea Tienen el mismo Pinche físico Casi casi güey Y lo ves al actor Y dices Tu perga Pinche chavo Qué pedo güey Porque aparte de todo Que un niño Se puede desenvolver Así de cabrón Con un montón de adultos Y aparte de todo Interpretar a un anciano De sesenta Dentro del cuerpo De un niño De quince Sí Pinche casting Más Sí la neta Güey ese niño Es tu cabrón Allison es la menos Poderosa Y bueno Allison y Número uno O sea es que está bien raro güey Que Diego güey Número dos güey Yo creo que es el que más se parece al cómic güey Porque Siempre O sea ese güey nada más es Pero puntos extra porque El carisma mexicano De este güey Es mexicano güey Es como No si es mexicano Si es mexicano Bueno es que es chicano Pero güey si habla bien En español Ah sí O sea no es No es No es esposito Tratando de hablar Español chileno Sí Entonces me cabrón Favor Pero está bien raro güey Porque en el cómic güey Diego también es así Un vato que nomás Nomás es súper violento güey O sea como que También es bueno Tirando cuchillos Y con las armas y todo eso Pero es así también Una persona normal güey Y está bien raro Que en el cómic Funcione junto Con toda la locura Así del cómic güey Es que realmente En el cómic güey Los que siempre se están peleando Por ser el número uno El alfa Cada bien cabrón Son Diego Y este Este Luther güey O sea Pero es como de Tú porque eres un pinchizo Bobo súper fuerte güey Yo porque soy acá Un güey que es súper Esfuerzo Es una verga Y son Soy más verga Digamos que súper asesino Pero pues normal Es un súper ninja güey Si lo piensas Lo más que a lo que Pueda aspirar Diego Es a ser un súper ninja Sí güey Y aún así Que es mucho para El fin del mundo Es demasiado para ti Diego Es demasiado Incluso en la serie Le dieron el poder acá Como que ahora para Objetos acá güey Pero Diego Al final de la segunda temporada Ah no me acuerdo Y luego se les olvida En esta tercera temporada A mí también se me olvidó Ese es el pedo Ese es el pedo güey Como que quisieron ver Si pegaba Y como que dijeron Mejor no Y a todo el mundo Se le olvidó Que ese güey ahora Paraba balas Y mamá y me Es como Ahí estaba Más poder Solo daño poder al poder O sea A Alison le das más poder En esta temporada Pero se te olvida Que a Diego Le intentaste dar poder En la temporada anterior Sí cierto güey Aquí le suben el poder A Alison O sea ya no tiene que decir Lo del humor güey Pero nada que ver Con el cómic güey En el cómic Esa morra Cambie la realidad Con sus palabras En el cómic Esa morra Puede hacer reales Sus putas mentiras güey Sí güey Eso es nomás cabrón güey O sea Si ella quisiera Podría Pinches crear Planetas enteras güey Nuevos Está bien cabrón Que de hecho También se burlan De eso en el cómic güey El que dice Cuando se desatan Todos los villanos Del hotel Oblivion Y que Alison Es la que La primera Que está en medio De todo el cagadero Y luego El número uno güey Pues como Está enamorada de Alison Le dice Alison está allá afuera Sola con todos los villanos El Alison número 5 No el Alison número 5 Alison no es una niña grande Con poderes De alteración ¿Cómo se dice Alteración de realidad? Creo que va a estar bien Cálmate Y además O sea Pelear mejor que todo Así que Más de la mitad De los enemigos Que teníamos Eran físicos Así que no le hagas de pedo Que de hecho Eso está bien güey No hay tantos Que sean súper overpower Güey Como para que realmente Ocupes No sé Una pinche máquina Del tiempo Para arreglar La realidad O sea No llegan a tanto Pero Lo cagado De esta pinche temporada Y que al mismo tiempo Es lo más chafa Siento yo Es como cambiaron Tan duro El propósito Del Hotel Oblivion Sí Eso está Está entre El Hotel Oblivion En los cómics Es la Es la prisión De la zona Negativa Güey De los Avengers Güey Sí Es la Es la súper prisión Definitiva Güey De la que nadie se pela Güey Y la serie ¿Qué cagadero hicieron? La neta Desperdiciaron un set precioso Este Un set que encajaba perfectamente con el estilo del cómic Pero No sé El hotel Oblivion Lo desperdiciaron Güey Lo desperdiciaron Sí Cabrón Y luego Y le hacen un reseteo Güey A todo Güey Al final Y luego resetean en la serie Y todo Güey Que eso es lo que decimos Con el mayor desperdicio del hotel O sea El hotel Spoiler supongo No sé Nada Me ha malpito Hemos estado diciendo spoilers El hotel Como ya dijimos Era una Era una prisión Era un concepto Muy sencillo Era una prisión Güey Y todos estábamos esperando Ahí vienen los enemigos Ahí vienen los villanos Ahí vienen los villanos Y nunca Pinche salieron Nadie Y de repente aparecieron Siete samuráis Güey Eso es lo que se va a hacer más chafa Güey Sí Esos pinches Samuráis Ahí es donde Ahí es donde perdió Lo del hotel Ahí es donde perdió Todo el hotel Se siente así como que Ok esto Se siente Se siente barato Güey Siete samuráis A los que tienes que matar Por la espalda Así Y luego Estuvieron buscando por todo el hotel A lo estúpido Güey Y resulta que La clave estaba en el lobby Sí Qué barato Pararse ahí en siete estrellas Güey Y luego ya Era caro Y el viejo Rápidamente empezó a picar botones Es como Y dices que viene de otra dimensión Solo di que era un invento tuyo Hombre Güey De hecho en la serie Te dan a entender Que prácticamente Esa mierda La hizo Dios Güey Para reiniciar el universo Güey Sí O sea te dicen El creador del universo Creó este Como failsafe Como Algo para reiniciar Un botón de reinicio Güey Entonces Que tal vez Que tal vez Sería solo la excusa De llegar Güey Para Como reiniciamos esto Sí Y ahora sí Nos apegamos un poquito Más al cómic Tal vez Pero la neta No creo Porque No creo Güey No creo Más bien Yo creo que se aleja Más al cómic Ahora es menos raro Porque Ya Luthor está normal Nadie tiene poderes Este morro ya está feliz Con su familia Nadie tiene poderes Sí Güey Es eso No está creado Para hacer una serie Entonces Tiene muchas cosas Que son fáciles Hacer en cómic Como Peleas de miles De villanos Así En una pinche ciudad Y se están tragando El universo Y la chingada O por otro lado Tienes un montón De material Que puedes utilizar Y terminas desperdiciándolo Vilmente Como Game of Thrones Entonces Que no pudo haber Alargado 15 pinches temporadas Entonces Cosas que se escriben En el papel No se trasladan A veces bien A la pantalla Güey Cosas que se dibujan Bien No se trasladan Bien a Pues el medio Audiovisual Y se enfocan Pues en lo que Se pueden enfocar Güey A las relaciones Interpersonales Pues las actuaciones De los actores Las cosas que Que pueden explotar Más y más De la forma más barata Güey Sin tratar de hacer Una réplica Exactamente Entonces pues Para eso está cómico Güey Pues la neta Si está Está más condensado Y está más loco Y está más chido En muchos sentidos Y pues la serie Pues está chida Si quieres ver Pues Actores Haciendo un drama Familiar Güey Últimamente Pues es lo que Te puedo ofrecer Es una sitcom Familiar Si Y también tiene Esas cosas chidas Está chido Me gusta la parte Donde Harlan Por un puto error Güey Porque creyó Que sintió Que sintió Estos pendejos Termina matando A las mamás De todos Güey Esos son los momentos Que Inventa cosas chidas También Son los momentos Que te digo Que le dan carisma A esta serie Güey O sea Eso sí te digo Hace cosas mucho mejores Que la serie de Halo Güey La serie de Halo Las cosas físicas Que se ven Solo eso Es lo único Rescatable Efectos Güey Es triste decir Que algo Que puedes rescatar De una serie Sean efectos Neta No vean Acabé mi umbrela En español Güey No la vean Güey Porque Está culero Todos están bien Ajá Pero Vania Güey No mames Que horrible Voz le pusieron ¿Qué voz le pusieron? ¿Le pusieron voz de hombre O voz de mujer? Le pusieron voz de vato ¿En serio? Pero es Es que es una rara Combinación Güey No sé si es una voz De vato O de una mujer Muy masculina Que suena así Como muy gruesa Pero Sabes que es femenina Pero Ah cabrón Suena bien rara Güey Ese es el problema Que suena muy rara Güey Es como No recuerdo Que su voz Fuera tan fea En las primeras Dos temporadas Tal vez Obviamente Manteniendo De que era una voz Femenina Porque todavía Se identificaba Como mujer Por así decirlo Sí Pero Definitivamente Es una voz fea Güey Que no le ayuda En nada A la pobre Que aparte No es que no Es que no vale Güey No vale con nada Qué posición tan incómoda Güey La de los que estaban Doblando la serie De qué chingados Hacemos Güey Eso Es un producto De ese problema Sí Es como De cómo Cómo Traducimos La walkness Sí O sea Cómo traducimos El hecho De que esta actriz Obviamente Pues sus cuerdas vocales Cambiaron porque Está en tratamiento Creo que sí Cambió su voz un poquito Sí Es un poquito Más gruesa Un poquito más gruesa Pero sigue siendo Su misma voz En cierto sentido Es como la voz De un hombre Medio afeminado Nomás cambió Un poquillo El problema En español Es que Aparte de todo Suena como un timbre Que claramente Ni en su puta vida Le calzaría Al carácter Aparte de todos Lo actuaron mal Con una voz fea Yo creo que hubieran Dejado a la voz femenina No creo que haya cambiado Tanto La voz de Elliot Page No creo que cambió Tanto Deja a la voz A la actriz femenina Que haga su trabajo De hacerla un poquito Más gruesa Ajá Más hombruno Por así decirlo Pero No Se siente así Como que Está feo Se siente feo Déjale Qué triste En español está feo Qué cagada Pero en fin Creo que esta serie Yo lo único Que tengo que decir Igual que el resto De las temporadas Es Dónde están Los villanos Es lo único Que me sigue faltando En esta pinche serie Porque tiene unos Villanos perrísimos Están bien locos Bien pinches Fumados Y bien graciosos También a veces El puto Terminal No mames Pues sí Y les digo Vean la serie Y luego después Vean el cómic Porque Yo así Las estoy disfrutando Es Como te digo Son muy disfrutables Los dos Pero sí Es muy decepcionante Si primero Te lees el cómic Y luego la serie Sí Pero como La mayoría De los que nos Escuchan Están seguros De que primero Vienen la serie De aseguración Vean el cómic Y la neta Les va a gustar Sí Y están cortitos O sea Están bien condensados Están en YouTube Te los puedes encontrar Con alguien Que te los haya narrado Chido en español Y también Los puedes ver En online No están difíciles No son difíciles De encontrar Pero te digo Ya tan solo en YouTube Hay un video Hay un par de videos Que son de 30 40 minutos Abarcan todo El cómic Te lo han arranchido Listo O sea No Y la neta Si los quieren Coleccionar Y comprarlos No son muchos O sea Es así No es como Todo Marvel Y ese Que necesita Ser millonario Para acumular Tanto pinche papel Esta mierda Si la puedes coleccionar Fácil Así con poquito dinero Me deja todo Con comprarlo No es el pedo ¿Dónde lo metes? Lo de ese Y lo de Marvel Si Gracias Hombre El Academy Gracias 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 Netflix Esta serie Sigue siendo entretenida Y el artista También No me acuerdo Se apellida Va No me acuerdo El primer nombre Y el artista También Pinche estilo Dibujo Bien único Ese güey Está Loquísimo Muy chingona Estética Banda Está muy bueno No me acuerdo